Vamos con rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de tapas son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Nueva inscripción para Patrulla Urbana de Navarro, también para policía, dijo el amigo Flaco Recaite, pero vamos por la urbana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. Bien, bien. Bueno, me alegra mucho. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la foto de la Patrulla Urbana hoy? ¿En cantidad? La Patrulla Urbana hoy tiene 20 integrantes, que fueron los primeros seleccionados del primer corte que se hizo en su momento. Ahora estamos volviendo a llamar inscripción. Tenemos 10 cupos para completar. Porque vamos a ir cíclicamente, vamos a tratar de todos los años tener algún cupo más. En total, la autorización que había dado el Consejo Deliberante era 32 a 35. En un primer momento se hicieron 20, ahora se van a completar 10 para hacer los 30. Y bueno, nos quedaría un cupito más para ir reemplazando en el caso que sea necesario. ¿Cómo ves que está funcionando la Patrulla? Y tiene sus, como siempre digo, como todo lo nuevo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sus cosas a mejorar. Sin ninguna duda, estamos tratando de mejorar. Converso mucho con Santiago y por ahí le marco las diferencias que tenemos de concepto en algunas cosas. Pero bueno, de a poquito se va a ir encaminando. Bien. Yo creo que me llamó la atención en Roque Pérez. Estuve haciendo una recorrida por la noche de la noche de la noche de la cena. Y era impresionante la cantidad de integrantes de la Patrulla Urbana. Yo dije, bueno, ya tantos tienen en Roque Pérez. Bueno, entre todos los que formamos parte de la seguridad de distintos municipios, es la contraprestación de unos con otros, por ejemplo. ¿Está previsto eso? Está previsto, por lo menos en las conversaciones que hemos tenido con algunos de los secretarios o encargados del área de seguridad, lo hemos previsto. Por ejemplo, la gente de la cena posiblemente este año traiga a capacitar al agente de tránsito que están generando, al área de tránsito que están generando en la cena, vengan a practicar con los chicos de acá cómo es el manejo. Y bueno, después irán los de acá a darle las últimas explicaciones a lo de allá. Y bueno, lo mismo con la Guardia Urbana. Lo que pasa es que hay distintos conceptos de Guardia Urbana. Algunos contratan al personal esporádicamente. O sea, hay una necesidad de... Tienen una planta normal de 15 personas y para ponerle... Roque Pérez, para la fiesta esa necesitaba 40, contrató el resto. Entre el personal de Roque Pérez mismo. Pero también corres con que no tienen la preparación que uno por ahí les va dando. Anoche había un despliegue importante en la ruta. ¿Había miembros de la... No me detuve mucho, pero gente de la Urbana había, ¿habían todos de la Urbana? No. En general, cuando se hacen sobre ruta, siempre hay personal policial o alguno de tránsito que los acompañe. Sí que ha sido exitoso ese operativo. Sí, sí. Dentro de todo va dando resultados, va dando significativamente más que nada el impacto visual ha hecho que por ahí algunas bandas que andaban merodeando también se empiecen a cuidar porque hay operativos normales todos los días. Uno hace policía, otro hace guardia urbana y otro hace la policía rural. Entonces también va tratando de que la gente, que el que viene, sepa que puede existir el control. Bien. Me quiero detener en esto. ¿Es necesario que ampliemos el cupo, la gente, la cantidad de empleados, integrantes de la Guardia Urbana? Hay 10 cupos, ¿qué es una buena oportunidad laboral? Sí. Es más, se le invita a todos los que en su momento participaron de la primera inscripción, que por ahí hubo algunas dudas, algunas quejas, algunos reclamos, lo estamos invitando de vuelta a que se inscriban. Van a pasar por los mismos filtros que pasaron antes. El primero va a ser el test psicológico que le va a hacer la consultora que contratamos siempre, que hace un perfil psicológico de cada uno y que es el que nos informa a nosotros si está dentro del perfil que nosotros buscamos. Porque el personal de Guardia Urbana es distinto al de tránsito, es distinto al administrativo. Entonces lo que se pide, lo que nosotros le pedimos a la consultora es cierto perfil y ellos, en base a lo que nosotros les pedimos, ellos hacen el estudio y nos dicen si va a servir para el Guardia Urbana o no. No es que nadie dice que esté loco ni nadie dice que... No, el perfil para el Guardia Urbana se cumple o no. Contame hasta cuándo se abierta la inscripción. Hasta el 31 de enero. Ya faltan 15 días. Sí, falta. Todavía tenemos 15 días. Bueno, hasta ahora viene bien la inscripción. Ha ido mucha gente a retirarlo, pero bueno, tienen que saber que van a pasar por ese filtro, van a pasar por el filtro de si cumplen con todos los requisitos que nosotros pedimos. Y bueno, después viene la capacitación. ¿La capacitación en qué consiste? ¿Es muy compleja? No, no, no. La capacitación es un poco de conocimiento de actuación en tránsito, cómo es el tema de cuándo tienen que apoyar a la policía y una preparación en primeros auxilios y RCP. Es bastante sencillo. No, no, sí, es sencillo. No es cualquiera que haya tenido un secundario o no es limitante para hacerlo. Bien. ¿El resto cómo está? Mirá, yo vuelvo a decir, el otro día se lo decía a un colega tuyo, no soy yo quien tiene que decir cómo está, viste. Viste, el ojo del ángel, vamos en gordo de canado, viste. Yo siempre pienso que estamos, no bien bien, pero estamos dentro de lo que nosotros veníamos planificando. Siempre tenés hechos que ocurren y que sin ninguna duda te golpean y te molestan porque uno pone todo lo mejor de sí, pero bueno, ocurren y son imponderables que van a seguir ocurriendo. Cuando el delito en sí, soñar con un delito cero es irrisorio. Esa es la verdad. Flaco, querido, bueno, muchas gracias por tu tiempo, por esta información, atención a la comunidad de Navarro, hasta el 31 de enero hay disponibilidad de inscripción para la Guardia Urbana, 10 puestos, 10 vacantes. En sí, se inscriben todo y después va a haber 10 vacantes, inclusive de los que estén aprueben el curso, o sea, o lo que sea, van a ser 10 los que van a ser seleccionados más. Muy bien, te agradezco mucho. No, gracias Alfredo, y bueno, espero que puedas disfrutar de lo que tanto soñaste. Muy bien, retirar. Bueno, viste que rico hace el café, Celeste, es lo mejor que hace el café. Bueno, ponele, dijo uno. Qué grande pelea la que tengo, 11.52 en la Argentina. Estamos en tu vida, las 24 horas. Estamos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. NBR, la radio, 90.5.